Música Muchas gracias, bienvenidos a este segmento para hablar sobre el deporte universitario como así, noticias que tienen que ver al deporte que excede a esta casa de estudios pero en primer lugar hablamos sobre el fútbol porque ayer dio comienzo lo que es el torneo o clausura de la Liga Regional de Fútbol de Río Cuarto con participación de la Universidad Nacional de Río Cuarto y caída en esta primera fecha por 2 a 1 en condición de visitante ante Charrense Fútbol Club Recordamos que Universidad Nacional de Río Cuarto terminó o culminó en la segunda posición del torneo apertura y en esta oportunidad buscará tener una participación de la envergadura que fue en el primer semestre del año Pasando a otra información hablamos y hacemos una invitación para lo que es el ajedrez porque el ajedrez universitario está dando clases para personas que estén interesadas más allá del nivel, más allá de si conocen de esta disciplina o no esto es como siempre lo hace históricamente el ajedrez universitario en la casa del PEAM esto es en el bulevar Almafuerte al 300 para mayor información las inscripciones están en el 0358 154 2031 48 y así es que hacemos esta invitación del ajedrez universitario insistimos para todos los niveles más allá de si tienen conocimiento o no en la disciplina y por último una información que excede a la Universidad Nacional de Río Cuarto y nos referimos a Rosa Godoy, esta atleta riocuartense radicada en Villa Carlos Paz que ha sido la última competidora olímpica de la ciudad en justamente los Juegos Olímpicos de Río 2016 porque participó ayer en el mundial de atletismo que se desarrolló en Londres terminando en la posición número 62 con un tiempo de 2 horas 49 minutos y 30 segundos desde el canal toda la salutación y las felicitaciones para esta atleta Rosa Godoy que pone el deporte riocuartense en lo más alto en el plano mundial esto ha sido todo por hoy, muchas gracias